Bueno, lo primero Hugo, preguntarte cómo estás y lo segundo, me imagino que es una satisfacción ver un jugador compañero tuyo de la cantera, supliéndote al nivel que lo está haciendo Kevin. Sí, la verdad que Kevin está haciendo un gran trabajo, no había dudas, no solo estos partidos, sino ya el año pasado ya no había dudas con él, el puesto está bien seguro y quien juegue hay 100% de garantías. Yo, con respecto a la lesión, me estoy encontrando bastante bien, si es cierto que he corrido bastante, pero al final lo que te da el ritmo es estar con los compañeros, estar con el grupo día a día y poco a poco estoy cogiendo esas sensaciones para poder ayudar. Supongo que también como lateral dereito verías otro día en acción a AIDU, ayudando moito a una banda, ¿eso va a dar un marxe importante de mellor a chegada de AIDU? Sí, al final sí es cierto que hemos tenido problemas en defensa, hemos dado muchas facilidades estos últimos años, hemos encajado muchos goles y es cierto que toda la gente que viene para mejorar ese aspecto, bienvenido sea y sí es cierto que AIDU se está acomodando bastante bien, parece que lleva toda la vida jugando con nosotros y la verdad que estamos todos muy contentos. Hablas de gente que llega, hay todavía posibles refuerzos porque no ha terminado el mercado, ¿tú crees que haría falta un esfuerzo más, el último ya como guinda, para jugar en la banda, poco más arriba en este caso que tu posición, o ahora mismo y después, por ejemplo, de lo visto el otro día y sin algunos de vosotros, ¿crees que el equipo está completo? Bueno, a todos nos gustaría la guinda del pastel, pero no solo de Celta, sino todos los equipos, todos los aficionados sobre todo, pero yo sinceramente estoy contento con los jugadores que tenemos, con mis compañeros y la verdad que no me voy a meter en ese aspecto porque no son cosas que a mí me incumban y la verdad que bueno, estamos abiertos. Si viene algún compañero nuevo, bienvenido sea y si no, pues con los jugadores que somos, pues ir a tope. ¿De Nolito Falades no vestiario o un tema se ha un poco esquecido? Bueno, sí es cierto que de Nolito se habló en su día, pues más que nada porque es amigo nuestro, tiene muchos amigos en el vestuario, pero bueno, ya parece ser que ahora que es muy complicado, ojalá venga, pero bueno, ahora sí es cierto que se perdió un poco ese, o sea, al final parece ser que salió, que se quedaba, que cuentan con él, sabemos el nivel que está ofreciendo Nolito en el Sevilla, está siendo titular, está haciendo goles, bueno, sabemos que a día de hoy es más complicado aún, pero bueno, sí es cierto que ahora se frenó un poco ese hablar de Nolito en el vestuario. ¿Cómo viste ese partido contra Sevilla? Bueno, un partido durísimo ante el líder, está haciendo las cosas muy bien, no está encajando goles, está siendo un equipo muy sólido, muy compacto y la verdad que luego de cara arriba tiene jugadores muy desequilibrantes, como puede ser Nolito o Campos y bueno, tenemos que estar tranquilos, aguantar sobre todo los primeros minutos allí que apretan bastante, que tiene una presión muy alta y luego poco a poco ir desplegando nuestro fútbol. Sí, yo ahora mismo ya estoy con el grupo, estoy entrenando muy bien, tengo buenas sensaciones, que eso es lo importante, pero sinceramente ahora mismo soy consciente que Kevin lo está haciendo bien y tengo que esperar mi momento y cuando llegue mi momento pues estar a la altura mínimo de Kevin. Había cierto debate en cuanto al sistema del equipo, parece que se está implantando ya este 4-4-2, ¿tú cómo lo ves? ¿Estás contento y crees que después de lo visto el otro día esa es un poco la línea a seguir? Bueno, este sistema es el que estamos utilizando desde la temporada pasada, desde que llegó el míster. Nosotros no teníamos ninguna duda, pero sí es cierto que después del partido en Madrid parecía que había un rumrum y hay que tener tranquilidad. Ni antes éramos un desastre ni ahora hemos dado con la tecla. Esto es fútbol y hay que tener calma, tranquilidad, sobre todo trabajar, trabajar lo día a día y que el equipo se vaya encontrando cómodo con los conceptos que pide el míster y poco a poco se verá al equipo mucho más cómodo en el campo. Oficio, la historia táctica, que xoquen Dennis y Bryce por diante dos laterais que teñen tendencia evidentemente a irse por dentro, ¿eso significa que vos tenéis que facer más recorrido? Sí, está claro que cuando jugamos con extremos que van a pierna cambiada hacia adentro pues muchas veces se busca que el lateral sea el que da esa amplitud por fuera. Bueno, creo que el equipo tiene laterales largos que pueden hacer esa tarea ofensiva y la verdad que estamos cómodos y yo creo que de cara a un futuro se va a ver los laterales con más profundidad aún. Decías que no futuro a medio-longo prazo te descontrata todo el 2023, voltaron moitos amigos e compañeros. Ves un poco xa, cuando falabas o ano pasado de retirada, de verte aquí no club, ata que te retires, e tamén todos estes compañeros que tes, es decir, un proxecto que empezó o club este ano pero que pode durar moitos anos, pues que estades? Bueno, sí, es cierto que yo tenía claro que quería retirarme aquí. También es cierto que teniendo tantos compañeros de la casa, gallego, menos ganas tienes de salir a probar una aventura afuera y mi idea no ha cambiado. Sí es cierto que los compañeros que vienen de abajo, como los Ada, Sergio Bermejo, mismo Santi que acaba de venir, bueno, ojalá puedan seguir mi camino de hacer tantos partidos aquí, de seguir aquí mínimo hasta que el club cuente con ellos, pero la verdad que sería muy bonito, muy ilusionante, pues seguir teniendo un equipo como el Celta, pues con tantos jugadores de casa. A raíz de esta pregunta, 205 partidos has cumplido en primera emisión, has colocado con 100 jugadores de Celta con más partidos en la máxima categoría, mosto hoy está a 30 partidos, puedes alcanzarlo, incluso esta temporada que supondría para el tercer jugador de Celta, con más partidos en la historia de primera emisión. La verdad no lo había pensado, pero sí que es un dato curioso, que un chaval, como quien dice, que empezó hace nada, aunque pase muy rápido el tiempo, pues la verdad que no me lo imaginaba. Si soy capaz de conseguir eso, espero que sí, pues mucha alegría, muy contento, y sobre todo pues dar gracias también a la familia, porque al final todo comienza con viajes, con mucho sacrificio de los familiares para poder traerte e intentar cumplir tus sueños. ¿Tú buscas bien una opción antes como capitán de la salida que hayas pedido de Celta? Bueno, al final hay que buscar lo mejor para ambas partes y si esto ha sido lo mejor tanto para Club como para Llosa, pues hay que alegrarse. Si es cierto que es triste, porque no nos gusta que los compañeros se vayan, sobre todo los compañeros que le tienes a precio y que ves que lo dan todo por la camiseta, pero bueno, así es el fútbol, unos se van, otros vuelven, otros vienen y hay que seguir.